Nos encontramos en esta mañana aquí en las puertas del Hospital Municipal Juan Domingo Perón, que bueno, hay buenas noticias, así que bueno, quiero obviamente que las autoridades, junto con el equipo que siempre los acompaña, de Mirta, las chicas, que siempre están muy presentes, quiero que me cuenten de qué se trata. Bueno, buenos días, muy contento y súper agradecido con la cooperadora del hospital, con Mirta y todo el equipo que siempre colabora con el hospital. En el hospital tenemos dos donaciones por parte de la cooperadora. Una es el Neopaf, que es un sistema de reanimación, se llama Resucitador en T, para los recién nacidos, con muchos beneficios con respecto al cuidado cuando recibimos un bebé que requiere una reanimación cardiopulmonar, con un sistema de seguridad que nos permite disminuir el riesgo del trauma pulmonar. Y por otro lado, con el traductor para la ecografía, para el ecocardiograma en realidad, que es la ecografía del corazón, que complementa al equipo nuevo que adquirimos últimamente. Así que todo beneficia al paciente, siempre mirando al paciente como el objetivo de mejorar la calidad de la atención y con este equipamiento lo podemos lograr gracias a la cooperadora del hospital. Bueno, muy bien. Obviamente Mirta y los integrantes de la cooperadora nos tienen que contar cuánto les costó esto, porque sabemos que más allá del precio hay mucho trabajo también detrás, ¿verdad? Bueno, buenos días. Gracias por estar. Bueno, el objetivo nuestro es comunicar a la comunidad todo el dinero que recibe la cooperadora para que sepan a dónde va, tanto de las empresas como también de todos los pacientes que concurren al hospital y que cada una de las chicas de las distintas áreas les piden para colaborar. El Neopaf, que le explicó la doctora, salió 260.000 y pico de pesos hace ya unos meses, ¿no? Sí, en diciembre. En diciembre lo adquirí. Y el transductor cardíaco, 803.000 y pico de pesos. Bueno, tenemos que agradecer a Satusager que hizo un torneo y bueno, donde pidió una inscripción importante para los que jugaban, los jugadores, los proveedores y todos sus clientes. Y esa recaudación lo donaron para la cooperadora, aparte de todo lo que nosotros recibimos por parte de las donaciones de los pacientes. Así que estamos, no solamente, aparte de estos aparatos que hemos comprado con las chicas, se ayuda a arreglar las camillas, una hidrolavadora con motivo del COVID para bailear cuando están las personas esperando el turno. Se compra el agua, que está en las salas y en las distintas dependencias. Y muchas otras cosas menores, la cooperadora contribuye con ello. Así que a la comunidad, a las empresas, a todos los que de una forma u otra colaboran, en nombre de la cooperadora, muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias.